Muy pocas horas disfrutó su condición de líder el cuadro de los Dorados de Sinaloa, sitio de honor que ahora le pertenece a los mineros de Zacatecas, tras vencer en el cierre de la décima jornada del torneo de ascenso al Tampico Madero, con marcador de dos goles contra uno, sin embargo, la posición de sublíder que ostentan los sinaloenses con 20 puntos por 21 de los zacatecanos nos parece excelente y máxime por lo complicado que lució el inicio de temporada para el nuevo técnico Francisco Ramírez. Hoy los vientos que soplan son muy diferentes y se alimentó el optimismo de sus fieles aficionados para que de nueva cuenta puedan soñar con la posibilidad de aspirar a un título más, en la división de ascenso del fútbol profesional de México. Por otra parte, en lo particular nos gustaría que si Dorados llegase a calificar, no lo hiciera como superlíder, pues está confirmado que tan privilegiado lugar no te asegura que conseguirás el título. Y para pruebas solo es cuestión de voltear atrás para ver qué mal le ha ido a los que terminan arriba de la tabla, tanto la Primera Nacional como en la Liga de Ascenso. Eso sí, se tiene que buscar ubicarse en los primeros cuatro lugares porque son los que te dan el derecho de cerrar los encuentros en casa, cuando menos en la primera ronda eliminatoria. Otro beneficiado. La lista de jugadores beneficiados con el gasto de seguro médico que ofrece a sus afiliados la Asociación Estatal de Fútbol sigue creciendo, ya que de acuerdo con la información ventilada por el propio organismo, ya son 126 los que han sido operados por lesiones sufridas en una cancha. El último que recibió dicho beneficio se trata de Abraham Gómez Romeo, quien milita en la Liga Municipal Máster, que preside Germán Rojas, y quien fue operado del hombro izquierdo, cuyo costo de la intervención quirúrgica fue de 35.000 pesos. Y en total, del periodo de septiembre del 2017 a mayo del presente año, se ha reportado a un total de 355 lesionados de 25.550 afiliados, en un porcentaje muy bajo para la enorme cantidad de practicantes de este popular deporte. Un 10. Es el que le vamos a poner a la directiva de la Liga de la Careada de los Jueves que encabezan Raúl Alfonso Aceves Martínez, Ismael Alvarado Orozco y Rogelio Félix por la estupenda ceremonia de premiación que sirvió para el cerrojazo del torneo 2017 de la Copa Badal-Aiti cuyo campeonato le correspondió de justa manera a TVP Despacho Torrero. Los trofeos que entregó fueron espectaculares por su diseño. Al igual los que recibieron el campeón y subcampeón goleador. Ni se diga lo referente a los homenajes que recibieron Jaime Bonilla y Luis Alberto Meza, dos pioneros de la Liga. Y por esta razón, dicho circuito se mantiene a la vanguardia como el mejor de Culiatán, en esta nota, mineros de Zacatecas Dorados de Sinaloa.